Tú me quieres decir algo, ¿verdad? ¿Yo? No, 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 que yo lo único que quiero es hacerte compañía, Manuela, porque desde que Marce está con el curso ese, pues, pues debes sentirte muy sola, ¿no? Y por cierto, ¿cómo le va? Uy, muy bien. Está a la mar de contento, de verdad. Y yo estoy muy orgullosa de él. Es un curso muy prestigioso. Pues ya puede serlo ya, con la cantidad de horas que he hecho. Bueno, esto va a ser una cosa puntual. Siéntate, por favor. Gracias. Estoy pasando una mala racha y necesito dinero, pero vamos, en cuanto me recupere, se acabó y adiós, muy buenas. Comprendo tu reparo y lo comparto. Yo pasé por lo mismo al principio. Bueno, yo no creo que me llegue a acostumbrar. Lo entiendo, te debes a un código deontológico igual que yo, pero si lo piensas bien, no tienes por qué sentirte culpable. Bueno, pues yo pienso que ese tal Arturito te vuelve del revés y que como no te des prisa, aparecerá una más espabilada que tú y lo vas a perder. Así que, ya sabes. ¿Qué te pasa? ¿Que me pone nerviosa? Es muy diferente a mí. Va de chulito por la vida, demasiado avanzado. Ya sabré a lo que me refiero. Bueno, mujer, pues igual, precisamente por eso se ha fijado en ti. Porque necesita una chica como tú. Seria, buena, trabajadora, formal. Tienes que sacarte el bachiller si quieres entrar en la escuela de cine. Bueno, no creo que haya muchas mujeres estudiando cine. Estoy segura de que las habrá. Pero ahora lo más importante es que termines el curso. Por eso he pensado que... lo mejor es que nos quedemos en Madrid. ¿Y qué pasa con papá? Pues seguiremos viviendo en casas separadas. Pero se puede saber qué os pasa. Caemos en medio del mar y nadie saca los brazos para ponerse a remar, de verdad. ¿Así es como pensáis que vamos a salir del bache? Pero es un bache, Diego, que esto es el fondo del abismo. Pues habrá que hacerse con unas alas para volar, Lalo. Tenemos que poner toda la carne en el asador para salvar al semanario. Y tenemos que hacerlo juntos. ¿Cómo? Trabajando más duro que nunca, Vicky. Arrimando el hombro. Apostando fuerte por ganar esta batalla. Como si fuera tan fácil.